Bueno, ¿se vive así con nervios cuando se anuncia a quién es el que le toca dejar la gala o no? Sí. Sí. Bueno, Pachi, tenemos ganas de escucharte, así que es tu versión de este hermoso tema de Cheyenne, lo dejaría todo. Así canta Pachi, representando a Fundesol. He intentado casi todo para convencerte, mientras que el mundo se derrumba todo hacia mi piel. No sé si aprendo de esta soledad que desconozco, vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Por si en ti me queda la conciencia helada y vacía, por si en ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Por si yo he ido más allá del límite de la detonación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedara quedó mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos, tienes en pedazos de este corazón, mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida. Y qué más da perder si te llevas en todo mi fe, que no dejaría. He intentado casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo hacia mi piel. Y mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Por si en ti me queda la conciencia helada y vacía, por si en ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la detonación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedara quedó mi pasado, mi religión. Y después de todo estás rompiendo nuestros lazos, tienes en pedazos de este corazón, mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida. Y qué más da perder si te llevas en todo mi fe, lo dejaría todo porque te quedara. Y no dejaría. 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 Palpitando la...